Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy, soy Pong la Guerra El día de hoy mis corazones no nos vamos a estar haciendo las uñas, como pueden ver yo ya las traigo maquilladas Se los compartí por Instagram el paso a paso, pero si quieren ver estos diseños por acá me lo dejan saber listo Hoy les voy a estar compartiendo algo que me llegó en el correo, les adelanto que viene por parte de la marca de GPS Stamping Una de esas marcas que ustedes tantos me han preguntado, que me parece, que si la recomiendo Así que bueno, vamos a ver que nos enviaron, ustedes saben que yo de la marca conozco lo que son sus placas, me encantan Así que bueno amores, vamos a ver que trae el correo del día de hoy Aparte hice una comprita de algo que desde que lo vi me hizo ojitos y yo yo lo quiero Así que bueno chicas sí, hice la inversión, el domicilio valió 10 mil y se demora, si es en fin de semana mis amores Si lo piden por decir el viernes, les está llegando el lunes si no hay puente A mí como hubo puente, lo que yo compré se me demoró, pero lo que ellos me enviaron chicas me llegó inclusive el domingo Imagínense en un día donde yo pensé que el correo no se movía y sí, sí se mueve el correo Así que bueno, para no hacer más largo este video vamos a comenzar Recuerden que en la cajita de información les dejo mis amores el Instagram de GPS Y también les voy a estar dejando su WhatsApp por si quieren comprar o adquirir algo de ellos Les quede más fácil y listo, así que comencemos Antes de comenzar con lo que me trajo el correo les quiero hacer una aclaración de una pregunta que ustedes me han hecho mucho Sobre el video que subí y es que si esta base tenía esmalte, no mis amores Lo que está acá son los aceites, el calcio, las vitaminas, el colágeno que mezclamos No tiene nada más, era un tarrito que estaba vacío, solo que yo ya lo había preparado Así que es por eso, listo Así que no se me preocupen, como pueden ver Miren, ahí está todavía la vitamina E, como les digo, es la que más se demora para desaparecer Ahora sí, después de esta aclaración, continuemos Bueno chicas, nosotras para adelantar trabajito, y digo nosotras porque mi hija está aquí de ayudante Ya abrimos, le quitamos pues lo que es la cinta, ¿cierto mami? Sí Bueno, miren por aquí ya está Miren el salvajismo de mi hija Pero la abrimos, listo Bueno, vamos a ver Yo aquí puse lo que compré, que fue esta belleza que está acá Pero algo que yo quiero contarles chicas, y me gusta, y quiero felicitar la marca Que es que se tomen el tiempo de enviar las instrucciones de cómo se debe utilizar lo que es el esmalte Lo que es de cómo limpiar el sello Porque ellos también manejan el sello chicas, grande, transparente Yo no he tenido la oportunidad de utilizarlo, esperemos más adelante podamos jugar con él Y sí chicas, ellos también lo manejan así grande, transparente, como el que yo tengo Y miren chicas, manejan muy bien las instrucciones Eso me gusta Nunca hacer esto No limar No limpiar con acetona Ven chicas No usar A ver, aquí No usar removedor para esmaltes Ven, yo por eso prefiero una cinta Así que Por eso me gustó, me alegró esta cartica Bien hecho Y lo primero que Yo compré Que fue lo que me antojó en la página Chicas, sí Nuestro tapete De stamping Nuestro mantel Como ustedes lo conozcan Y miren chicas, me encantó Así que bueno En este video no les voy a estar mostrando Así que swatchesitos Nada de eso Porque les quiero es mostrar Lo que llegó Ya más adelante los vamos a estar poniendo en práctica Si ustedes quieren ver Más a detalle el tapete Me lo dejan saber Pero a mí me encantó Este yo sé que ustedes me van a preguntar Mis amores Tuvo un valor de 35 mil pesos colombianos Así que El precio está bien No está caro Además es un buen tamaño Este va a ser nuestro fondo En los próximos videos De Paula Guerra Miren chicas Y lo que suena Si no se preocupen Es que no lo he destapado Ni nada de eso Ahí está Me he aguantado las ganas De jugar con él Pero bueno Más adelante Jugamos con él Y les hago hasta reseña Porque saben que me gusta Primero estar Utilizando las cosas Para salir a dar mi opinión Súper sincera De todo lo que utilizo Y recomiendo en mi canal Bueno por acá Esto fue un esequio Que ellos nos hicieron Si chicas Como pueden ver Son esmaltes Pero miren chicas Nuevamente Su cartica Y esta está más grande Miren chicas Moda de uso Esmaltes semipermanentes Gel color Efecto ojo de gato Cat eje Camaleón Base tocoa Y el tocoa Ok Miren chicas Viene el paso a paso Cada uno se toman Miren ese tiempo Ese detalle Porque no muchas Saben manejar El semipermanente Pero se antojan Y esto me gusta Chicas Miren Ahí está Todo súper bien explicado Así que gracias Y bien hecho GPS samples Felicito por eso Mejor dicho Don Guillermo Que es el señor Dueño De GPS stamping Así que gracias Gracias por esa confianza Bueno por acá Vamos a sacar Ay disculpan La olla de la calle Chicas Bueno en este primer Paquetico Miren esos esmaltes Ay por Dios Me gusta el empaque Ustedes saben Que a mí En los esmaltes Me encanta Cuando son así De empaque Raritos Perdón Raritos Pero sí Mirenlos acá Vamos a abrirlos Aquí sí me toca cortar Para poder abrirlo Pero bueno Les voy a mostrar acá también Así que ya regreso Esperen Chicas ya por acá Mi muñeca me está Por los primeros cuatro Y tenemos Estos dos Miren qué lindos A ver Estos son Semipermanentes Chicas Uno De Kat Eje Eje De efecto Ojo de gato Y este Que es Camaleón Ay ya me los quiero Aplicar Me imagino Como van a quedar De lindos Miren la referencia Mis amores Por debajo Ahí está Y estos dos Aquí chicas Estoy contenta Porque son los dos Primeros esmaltes Que tiene Paula Guerra Que digan Que son especiales Para el stamping Ustedes saben Que en el canal Hemos jugado Con todos los esmaltes Tradicionales Así no digan No es que este es Para stamping Pero hemos mostrado Que funcionan Miren chicas Nos envían estos dos Que son especiales Para el stamping Son 7 free Eso me encanta Así que bueno Pronto voy a estar Jugando con ellos Miren Miren Y el empaque Me gusta mucho Son cuadraditos Ay chicas Miren este tono Debe ser un turquesa A ver Sí chicas Adiviné Es un turquesa Mirenlo ahí Metalizado Ok Bueno Estos son los primeros cuatro Vamos a ver amor Cuáles siguen Por aquí está Este Que es un Platinium Este es semipermanente También Ya esos son así Sí son semipermanente Los que les voy a mostrar Así que necesitan Lámpara y eso Vamos a destapar Este Espérenme Espérenme A ver Yo veo este Ay chicas Miren Ese durado Tan lindo Guau Y trae mucha cantidad Así que Está muy lindo Me encanta el brillo Continuamos con este Que es el Totkoa Muy Muy necesario Para hacer el semipermanente Sin él No tendríamos Un buen semipermanente Y no nos duraría Así que Así que por acá Está este otro Que es un Color en gel Vamos a ver Que tono es Eso es de una vez Ay miren Que lindo Chicas Está muy lindo Que hermoso Y este Que es el tono Esta es la base De gel Esta es la que inicia Todo el paso De los semipermanentes Miren chicas Él es transparente Necesitan lámpara Ya saben chicas Hay muchas que les gusta Otras que no Otras que les gusta De que hay unas que les gusta Otras que no Así que bueno Para las que les gustan Los semipermanentes Están los semipermanentes A las que les gustan Los tradicionales También hay Yo hoy en día Para escoger Así que bueno Miren que lindo Y por último Chicas Nos envían El imán Para los efectos Vamos a ver No destapamos Este Que es el camaleón Vamos a ver De que color es Ok Mirenlo chicas Él se activa Con el imán También Y este Lo cogí al revés Que es el de ojo De gato El cat Eje Es un tono azul Ok Miren chicas Y como pueden ver El pincel Es un pincel tradicional No es plano Obviamente No tengo ningún Semipermanente Que tenga Pincel plano Así que eso es normal A ver Yo destapo Este turquesa Que me está haciendo ojitos En serio Me encanta el empaque Miren Y además Que se identifiquen De todos mis esmaltes Que es de GPS Stampy Miren Este color Tan bonito Oh chicas Y miren Que trae Mucha cantidad Viene llenito Miren Está muy lindo Así que En los próximos videos Vamos a jugar Con ellos También con el mantel Y con Lo que es Con el stamping Bueno Yo en las placas Les quería mostrar Para que ustedes Tomen captura Si llegaron Hasta acá A este punto El video El número El whatsapp Las redes Que tiene GPS Stamping Miren chicas Ya que algo Que también me encanta Es que ellos Lo dejan saber En sus placas Estas son las placas Que yo tengo De ellos Miren chicas Mírenlas A mí la verdad Me encantan Son muy fáciles De utilizar También Duran bastante Y me gusta Porque el diseño Por detrás Miren Viene todo Hermoso Así que bueno Mis amores Miren Esto fue lo que Nos trajo El correo Del día de hoy Muchísimas gracias A GPS Stamping A Don Guillermo El mantel Lo amé Fue amor a primera vista Así que Aquí está conmigo También Y los felicito Como les digo Por dejar las instrucciones En cada compra De cómo funcionan Sus productos Cómo hay que utilizarlos Así que los felicito Por eso Y listo chicas Esto es todo Por el día de hoy En un próximo video Vamos a estar jugando Con el mantel Con el stamping Con todo esto Y con más cositas Que les quiero enseñar En el canal Así que Mis amores Si son nuevas O nuevo Les gusta este tipo De contenido Las invito a suscribirse Son bienvenidas Y bienvenidos todos Así que Bye mis amores Besitos Los quiero Cuídense mucho Bye Bye